La justicia en Artigas decidió condenar con prisión a los padres de los tres menores que trasladaban pasta base de cocaína hacia la ciudad de Bella Unión entre las ropas del niño de 7 años. Culminada la audiencia por sentencia, la señora juez letrado de primera instancia de primer turno condenó a los imputados Wilson Ariel Camejo Serra de 36 años de edad, poseedor de antecedentes judiciales y a la persona de iniciales AMMC de 27 años a 4 y 3 años de penitenciaría respectivamente. Imputados de un delito de violación al artículo 31 del decreto ley 14.294 en la modalidad de transporte de sustancias de estupefacientes.